A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir Ay, 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 ay ¡Hola a todos y cómo están hoy! Yo estoy muy bien, ¿y cómo estás tú? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! Estoy bien. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Y cómo estás hoy? Yo estoy muy bien, ¿y cómo estás tú? ¡Oh! Es muy grato verte tanto tiempo. ¡Oh! Realmente. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! Muy buenas tardes. ¿Y cómo estás hoy? ¡Yo estoy! ¡Muy bien! ¡Y cómo estás tú! ¡Oh! ¡Qué gusto verte! ¡El placer es mío! En la estación temprano en la mañana Se forma filas esperando el tren Mira al conductor jalando la palanca Ya, 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 ya arrancó ¡Ah! ¡Gracias! 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 lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Simplemente jamás al brillo o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el ciclo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el ciclo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el ciclo. Somos felices de conseguir a un niño de reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. No, 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 no. No, 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 no. Ella decía, no me tengo nada Y nadando al día que querían llegar Hacia el día que nadaron juntos sin parar Les dijo la mamá a observar Que pueden perderse si muy lejos se van Sintieron que juntos lo podrían lograr Y nadaron y nadaron hasta llegar al mar Y pronto llegaron hasta el ir de su mar Y claro lo pudimos lograr Y nadaremos todo el día hasta que llegue el final Y pronto acercándose se pudo a pintar A un gran tiburón que los hizo pintar